Muy buenas noches amigos televidentes desde el programa Mundo Deportivo, agradecerles que nos acompañen una noche más acá en Mundo Deportivo, hoy lunes dando la bienvenida desde acá, desde un gran amigo nuestro, un gran comercio como es Soda San Roque, Soda San Roque está al costado sur de lo que es la iglesia católica de San Roque, donde usted por 2.800 colones se compra el taco más gigante, pueden comer 5 o 6 personas con unas papas riquísimas, un taco rico, la mejor tortilla hecha con el mejor de los cariños y amores por parte de su propietaria que es una gran amiga nuestra y que por 2.800 colones usted puede comer toda su familia y se ahorra mucho dinero, los mejores tacos, los tacos más grandes están aquí en Soda San Roque, al lado arriba, al costado sur de la iglesia católica de San Roque para que venga, los pruebe todos los días, estamos abiertos hasta las 11 de la noche, hoy vamos a tener un resumen en el primer bloque, el primer tiempo del partido San Carlos a prisa que se llevó a cabo el día de ayer en el estadio Carlos Zugal de Álvarez bajo una intensa lluvia en ambos tiempos y con un 80% de la capacidad del Carlos Zugal de Zapriza vino propuso, Zapriza ganó 6 por 1 en una goleada que propinó el cuadro morado al conjunto norteño que tiene varias fechas de no traer muy buenos marcadores, se ha venido perdiendo el equipo San Carlos, esta derrota realmente alertó a todos los directivos que ya el lunes anteriores estuvieron a punto de quitar a Barba Insulano, pero esta derrota fue la que hizo que después del partido se reunieran y llegara a un acuerdo económico, Marvin Solano a partir del día de hoy no es más técnico de los toros del norte y a continuación vamos a tener antes de ir con el editorial y con las demás informaciones vamos a pedirle a nuestro editor que coloque un material que tenemos en conferencia de prensa con Sergio Chávez, el directivo norteño sale para los medios después del partido, después de la reunión que sostuvieron con Barba Insulano y a continuación a nombre de Copinorte y a nombre también de Joyería El Diamante y a nombre del restaurante Las Mercedes, tres grandes patrocinadores que les presenta la conferencia de prensa donde Sergio Chávez nos menciona que ya Marvin Solano llegó a un regalo económico con los toros del norte y no es más técnico del equipo de San Carlos, a continuación la conferencia de prensa. Y por los mismos motivos de esperanza y porque creíamos en Don Marvin y el cuerpo técnico que venía laburando, nosotros siempre teníamos la fe y la esperanza de que hoy íbamos a sacar el resultado, por lo tanto no habíamos tomado en cuenta ningún otro entrenador, ahorita hasta este momento la institución está sin técnico. ¿Hay nombres? Todos los que se oyen en los medios, ¿verdad? Y los que podrán venir de aquí a mañana. ¿Don Johnny Chávez, ven y los gritos, son dos de los candidatos? No podemos descatar a ninguno, o sea, en este momento no hay nada oficial en ese aspecto, es muy posible que hasta mañana en la sesión de junta directiva se pueda decidir lo del entrenador porque ya hoy prácticamente va a ser casi como imposible, ¿verdad? Como dar un candidato y empezar a hablar con cualquiera de ellos y podernos poner de acuerdo. ¿Se tiene pensado que para el próximo momento ya haya un entrenador en el banquillo o están pensando en algún sustituto de la institución, digamos? Bueno, en este momento sería difícil contestarte esa pregunta porque hasta ahorita acabamos de terminar de finiquetar con Don Marvin. Lógicamente de aquí, mientras no exista un técnico nuevo, alguien tiene que quedar a cargo del equipo, obviamente, pero nuestra esperanza y fe es que para los próximos días esté el técnico aquí. ¿Los restantes integrantes se mantienen en el cuerpo técnico? Es un tema a conversar mañana, es muy posible que ellos se vayan con Don Marvin. ¿Don Marvin ha estudiado o es un acuerdo? No, 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 es un acuerdo mutuo entre ambas partes, no hay ningún problema con él en ningún momento ni en ningún aspecto. ¿Parte económica? Ya está conversada con él, ya está arreglado y no hay ningún problema. ¿Satisfactorio para nada? Para ambas partes, no, le agradecemos más bien a algo público, el esfuerzo que ha hecho él durante todo este tiempo que elaboró por la institución, pero sin embargo, desgraciadamente el fútbol es así y no se le dieron los resultados. ¿Tienen en la mira algún jugador por bajo rendimiento? Este, eso obviamente va a ser valorado por el nuevo cuerpo técnico. ¿Pero Sergio, tendrá hoy la definición o hasta mañana oficialmente? No, posiblemente hasta mañana por la noche, muy difícil que hoy esté. A continuación, el editorial con Denis Segura Castro, a nombre de Luxor, el colchón Tico más rico y Copinorte, fotocopiado, internet y librería. Gracias Mauricio, el saludo para todo el público, la gente del programa de Mundo Deportivo Televisión. Vamos a tener, por supuesto, una semana de muchas emociones, muy llenas del baloncesto, de lo que se está haciendo en el Campeonato Nacional de Segunda División y por supuesto, nuestro atento seguimiento al equipo de San Carlos que alcanza triunfo ante la Universidad de Costa Rica y le permite ir a un tercer partido que se jugará también el próximo martes. Felicitar al público, felicitar a los jugadores por ese esfuerzo, por ese coraje, sobre todo por la responsabilidad de dar lo mejor en el campeonato. Yo creo que eso vale la pena rescatarlo y admirarlo del equipo de baloncesto de Segunda División de San Carlos. Así que, el trabajo que ha hecho Alan Valverde, que han hecho los jugadores, el apoyo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos es muy significativo y es muy importante. Es nuestra participación en el editorial de este día lunes del programa Mundo Deportivo. Usted vio el editorial con tenis Segura Castro a nombre de Luxor, el colchón tico más rico y CopiNorte, fotocopiado, internet y librería. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de CopiNorte. Ahora con horarios a las 8 y 30 de la noche al costado sur de la Escuela Juan Chávez Rojas. Redescubra el colono agropecuario, su amigo de siempre. Con más de 3 décadas de estar a su lado brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Colono Agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos Colono Agropecuario, a la par del que produce. Gotita Payasita, para todos sus eventos especiales, para las fiestas, para los cumpleaños, para las actividades especiales. Gotita Payasita llega a su hogar, le hace la mejor de las fiestas, le anima. Ella lleva su música propia, su animación. El mejor evento animado por Gotita Payasita. Gotita Payasita, para contrataciones, nos pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla. Gotita Payasita, su mejor opción para los eventos especiales, fiestas y mucho más, grandes servicios. Mejor comuníquense a este teléfono que ven en pantalla con Gotita Payasita, porque tenemos miles de opciones. Gotita Payasita, todo en eventos especiales. La Payasita, Gotita Payasita, llega hasta su casa con los mejores eventos especiales. Bienvenidos a Farmacias del Norte, estamos para servirle. Todos los días trabajamos para que usted pueda seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida, facilitándole la adquisición de medicamentos de calidad con precios al alcance de todos. Y para ello nos esmeramos en su atención. Tenemos nuestras farmacias cerca de su casa y le servimos con cariño y dedicación profesional. En Farmacias del Norte, crecemos con usted. Farmacias del Norte, economía en su salud. Universidad San José, tenemos matrícula abierta para este segundo cuatrimestre. Bachilleratos, licenciaturas y maestrías, 3-1 para matrícula, 24-60-4444. Universidad San José, el motor de tus sueños. Cooperativa Copiante de Número 7, este año estamos celebrando 45 años. Somos la mejor alternativa para el educador. Estamos en Ciudad Casada y Aguasarcas, 24-74-40-57. Cooperativa de Número 7, le agradece a todos la confianza depositada en estos 45 años de existencia. Suprefa es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados en concreto armados a las más altas calidad para la construcción de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos y aolas, entre otros. Suprefa se encuentra en San Josecito, Contigo, Pedregal, 24-69-28-0-88-60-50-40. Taller San Isidro, te dejamos tu carrito como nuevo. Somos taller autorizado por el INX, estamos en San Isidro de Peñas Blancas, 24-68-12-12. Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende. Y Fidel Castro les hace su sueño realidad. Somos agentes autorizados en la zona norte del INBO. Estamos en San Carlos, en el Centro Comercial Boreal, 100 metros este y 25 norte del INSEO San Carlos, 83-24-C2-59. Visite www.micasaimbo.com. Fútbol 5 San Carlos, ahora nuevamente con la administración de la familia Rodríguez González. Aprovechen nuestros excelentes precios. Estrena la gramilla sintética de nuestra cancha de reserva y ya. Estamos un kilómetro norte del Hospital San Carlos, 24-61-5000. Visítanos en Facebook, Fútbol 5 San Carlos. Pricose, sociedad de agencia de seguro, les atienden con el mejor de los servicios sus asesores, Teresita Quiroz Gutiérrez y Carlos Andrés Solís Quiroz. Estamos frente al INX, en Ciudad Quesada, 24-61-2082. Visite www.pricose.com. Concentrados 5 estrellas, tenemos la mayor variedad en concentrados y productos de la más alta calidad. Estamos costado norte del restaurante Wams, en Ciudad Quesada. Ya saben, por los precios y calidad, concentrados 5 estrellas, somos su mejor opción. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio del restaurante Las Mercedes. Ahora con horario desde las 12 de mediodía, 500 metros antes del puente de la vieja en Sucre. Seguimos en Mundo Deportivo, en este programa especial del día lunes, todos los días, como de costumbre, de 7 a 8 de la noche en su canal 3 de Cabletica, con la mejor información deportiva acá en Mundo Deportivo. Y a las 4 y 30 por Radio Pital, 88.3 FM, le traemos el mejor programa deportivo de las tardes. Mundo Deportivo Radio con Denis Segura Castro, 88.3, 4 y 30 de la tarde, todos los días acá por Radio Pital. Somos radio, somos televisión, somos Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte. Y hoy, desde Soda San Roque, aquí al costado sur de la Iglesia Católica de San Roque, donde consigue un taco mega gigante por solo 2.800 colones, el taco más grande, más rico, más delicioso, la tortilla más rica y las papas más gigantes. Un taco grandísimo para 5 personas, come toda la familia por solo 2.800 colones. Saquen números, con solo ese taco comen todos y ahorran bastante dinerito que comprando en otro lugar. Vengan acá al costado sur de la Escuela de la Iglesia Católica de San Roque, estamos hasta las 11 de la noche abiertos. A continuación, el resumen del primer tiempo entre Zapriza y el equipo de los Toros del Norte, el primer tiempo que deja un marcador de 3 goles por 1 a favor del cuadro morado. A continuación, el resumen acá, a cargo de Copi Norte, Joyería El Diamante y, por supuesto, Restaurante La Mercedes. Y Mundo Deportivo siempre presente, dándole cobertura a los Toros del Norte y en esta ocasión no podíamos estar ausentes en un partido realmente importante, un partido que reunía muchas condiciones, un partido que después de una semana en la cual se decidió en junta directiva dejar al técnico Juan Luis Solano al cargo de los Toros del Norte después de venir con varios partidos con pérdidas y se deja al entrenador Luis Solano para este partido contra Zapriza y todos esperábamos el compromiso de este domingo a las 4 de la tarde en el Carlos Duguel de Álvarez. Varios factores en contra que se han reunido para este partido son que el anterior viernes la selección nacional en un juego que no gustó, no gustó a la afición tica, no gustó a la prensa, pierde con el equipo mexicano dos goles por cero, pierde la selección nacional y eso enfría un poquito al ambiente en el fútbol nacional, ¿verdad? por el accionar de la selección nacional son aspectos que han desfavorecido. También otro punto en contra fue que los aficionados del área metropolitana o cantones vecinos como Zarcero, Alfaro Ruiz, Naranjo, San Ramón, no podían venir muy fácilmente al partido del día de hoy acá al Carlos Duguel de Álvarez porque el acceso por el sector de Zarcero estaba cerrado después del sismo, terremoto que se originó en la península de Nicoya en días anteriores en el territorio nacional, entonces todos esos aspectos reunían aspectos negativos para este partido del día de hoy, un partido que la Junta Directiva tenía las miras puestas en una muy buena recordación por la gran necesidad que tiene el equipo de San Carlos en la parte económica, la Junta Directiva tenía las miras puestas, inclusive se pensó en un momento hacer este partido en el estadio nacional, pero por los resultados del mismo cuadro morado se traslada al partido acá al Carlos Duguel de Álvarez y la Junta Directiva esperaba una gran recordación. Bueno, pero se viene el partido a las 4 de la tarde y las alineaciones a nombre de Copinorte, que está en el costado sur de la Escuela Juan Chávez, 75 metros oeste del Banco Popular, Copinorte con repuestos para fotocopiadoras, Tochiva y Cano, 24, 60, 80, 94 San Carlos alinea de la siguiente manera el portero Andy Carvajal con el número 1, con el número 12 Michael Mora con el número 5 Jason Scott, con el número 3 Álvaro Aguilar, con el número 23 Víctor Junior Portugués con el número 25 Félix Montoya, con el número 21 Leonardo Lee, con el número 17 Daniel Varela con el número 10 Bernie Scott y con el número 26 Brian Vega y el número 15 el brasileño Cleber Lucas. Los hombres que deja Marvin Solano, director técnico de los otros del norte en banquillo son el portero Jorge Poltroniere con el número 30, con el número 4 Mario Bello con el número 6 Jorge Ramírez, con el número 2 José Murillo, con el número 20 Julián Mosquera con el número 19 José Sousa y con el número 29 Juan Vicente Solís El Deportivo Zapriza alinea de la siguiente manera el nombre de Joyería El Diamante dentro del mercado municipal y en Venecia alinea con el número 1 con Víctor Bolívar con el número 2 Jordan Smith, con el número 17 Oscar Duarte con el número 30 Douglas Sequeira, con el número 21 Juan Manuel Morales con el número 12 Fernando Foniaba, con el número 20 David Guzmán con el 25 Manfred Russell de un viejo conocido de la afición norteña con el número 7 Luis Diego Cordero con el número 15 alinea David Vega, joven acá de la zona con el número 19 Ricardo Costa el director técnico Daniel Casas deja en banquillo al número 22 al exportero norteño Donny Gran, al número 5 Alexander Robinson al número 13 Kendall Waston, al número 23 Juan Bustos Golovio al número 18 Mauricio Castillo, al 32 Ketcher Mub y al 27 César Elizondo la cuarteta arbitral para el partido de hoy fue compuesta por el central Hugo Cruz, como líneas Edwin Medaglia y Josué Medina y como cuarto árbitro Andrés Alpizar se inician las acciones en el estadio norteño en la cual se inicia con un accionar en la cual el Deportivo Zapriza entra con todas las baterías cargadas en miras de anotar el primer gol del partido el Deportivo Zapriza comienza atacando por los diferentes costados por medio de David Vega el número 15 David, un jugador con mucha capacidad está aportando mucho para el Deportivo Zapriza pero San Carlos también tiene lo suyo por medio de los laterales San Carlos se comienza mucho a atacar por el lado izquierdo por medio de, ataca por medio con Víctor Portugués y también con el brasileño Cleber Lucas y con las llegadas de Bernie Scott San Carlos intenta por todo lado llegar al marco morado para intentar abrir también el marcador acá en Terras Norteñas San Carlos necesitaba urgente sacar esos tres puntos y puntuar de tres y Zapriza sigue arriba y se viene el primer gol del Deportivo Zapriza con remate de media distancia con remate de media distancia y inmediatamente y se viene el primer gol de Zapriza con remate de media distancia de José Luis Cordero que pone arriba al Deportivo Zapriza para el garabía de todos los aficionados de la Ultra y aficionados que llegaron acá del Deportivo Zapriza al Estadio Carlos Ugal de Álvarez se pone arriba el conjunto morado que venía también de una pérdida de local contra el equipo de Belén en el Estadio Ricardo Zapriza inmediatamente después de este gol viene lamentablemente la lesión de la nueva incorporación de los Toros del Norte en este caso Bernie Scott Bernie Scott se lesiona y tiene que ser sustituido para que entre el brasileño José Sousa José Sousa entra al terreno de juego en un partido que sigue disputado San Carlos tratando de emparejar las acciones Zapriza sigue también atacando un partido muy bueno un partido muy bueno para ambos bandos pero vemos a San Carlos San Carlos que está flaqueando mucho en defensa mucha bola los segundos el rebote San Carlos no lo está ganando lo gana el Deportivo Zapriza Zapriza es el que tiene más llegadas más claras y sigue el partido disputado San Carlos tratando de llegar al marco pero Zapriza de una manera más convincente y al minuto 31 Zapriza aumenta el marcador por medio del número 15 David Vega jugador acá de la zona para aumentar el marcador a dos goles por cero y algarabía de todos los jugadores morados del entrenador Daniel Alberto Casalagua la afición morada porque ya son dos goles por cero por medio de David Vega que aumenta el marcador a dos goles por cero y el equipo norteño comienza a reaccionar el equipo norteño comienza a intentar ver cómo se se descuenta y solo dos minutos más tarde del minuto 33 el equipo con notación del número 26 Brian Vega descuenta Brian Vega empalma un balón que se va hasta el fondo de la red y Brian Vega descuenta el 12 por 1 para los toros del norte estamos a nombre de Copinorte con fotocopidoras Tochiva y Cano en el costado sur de la escuela Juan Chávez y 75 metros oeste del Banco Popular también estamos a nombre de Joyería El Diamante dentro del mercado municipal y en Venecia con variedad de joyas relojes celulares accesorios talleres de soporte y mucho más visítenos en Facebook como Joyería El Diamante y Restaurante La Mercedes también en Sucre con la mayor variedad en carnes de res cerdo, búfalo, tilapia todos los jueves si vienen en Escaroque Restaurante La Mercedes 500 metros antes del puente en Sucre visítenos en Facebook como Restaurante La Mercedes y a nombre de Radice los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel de Randall Méndez 2460 6772 el partido seguimos viendo vistas en el partido el partido sigue disputado un 2 por 1 que no le favorecía a los Toros del Norte bajo una intensa lluvia que se está jugando este primer tiempo acá en el Carlos Zugal de Álvarez que lució con un 80% de su capacidad a pesar de todos los factores en contra lucen 80% de capacidad del estadio Carlos Zugal de Álvarez la afición responde para una buena taquilla para los Toros del Norte pero con un clima que no favorece mucho a las arcas para el partido en este caso el clima no favorece mucho y también se siguen las acciones los dos equipos atacando el 2 por 1 San Carlos trata de empatar el partido y el equipo Morado se va con todo el ataque y el minuto 37 aumenta el marcador con un cabezazo de Douglas Sequeira un juego que en ese minuto se juega con ataques por ambos lados pero cae el gol de Douglas Sequeira para aumentar el 3 goles por 1 con un cabezazo muy certero que se va hasta el fondo de la red del portero Carvajal el portero Dani Carvajal de los Toros del Norte y lamentablemente el 3 por 1 aumenta a favor del equipo Morado Douglas Sequeira un juego que se hacía atractivo los dos marcos estaban con peligro Zapriza atacaba San Carlos atacaba el equipo San Carlos se ve bien con centros de José Sousa también vemos muy atento al brasileño Crérez Lucas con remates de media distancia tratando de dar la sorpresa por medio de los remates de media distancia en un remate de media distancia también que pudo Víctor Bolívar y se va al ataque ambos equipos para finalizar el primer tiempo el primer tiempo finaliza con el marcador de 3 goles por 1 en contra de los Toros del Norte un marcador que realmente no le favorece el equipo de San Carlos un equipo que hemos visto muy frágil en defensa un equipo que hemos visto fallar mucho y un 3-1 muy agultado para el primer tiempo esperamos ver las acciones del segundo tiempo tuvimos este resumen del primer tiempo a nombre de Copinorte también a nombre de Joyería El Diamante y a nombre de Restaurante La Mercedes y a nombre de Radiesel el resumen del primer tiempo de este partido San Carlos a prisa que ganan los Morados 3 goles por 1 vamos a continuación a un corte comercial y regresamos con el resumen del segundo tiempo usted está viendo el programa Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Joyería El Diamante anillos de compromiso y gran variedad también en celulares estamos dentro del mercado municipal y en Venecia Redescubra el Colono Agropecuario su amigo de siempre con más de 3 décadas de estar a su lado brindándole servicio calidad confianza asesoría experiencia la más grande variedad de productos en todos nuestros locales Colono Agropecuario donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense somos Colono Agropecuario a la par del que produce Clínica de Especialidades Odontológicas es Odontología General Estética Integral Cirugía Oral Cordales e Implantes con el doctor Nelson Villalobos Ortodoncia o Frenillos con el doctor Ramón Chinchilla y Tratamiento de Nervio con la doctora Alexandra Obando somos una excelente opción con grandes profesionales estamos ubicados 25 metros sur de Palí en Ciudad Quesada contigo a Tienda Villaza nuestro teléfono para citas 2461 1830 Gotita Payasita para todos sus eventos especiales para las fiestas para los cumpleaños para las actividades especiales Gotita Payasita llega a su hogar le hace la mejor de las fiestas le anima ella lleva su música propia su animación el mejor evento animado por Gotita Payasita para contrataciones nos pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla Gotita Payasita su mejor opción para los eventos especiales fiestas y mucho más grandes servicios mejor comuníquense a este teléfono que ven en pantalla con Gotita Payasita porque tenemos miles de opciones en Gotita Payasita todo en eventos especiales la Payasita Gotita Payasita llega hasta su casa con los mejores eventos especiales Comercial Flosanco en Florencia y Santa Clara somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos estamos en Florencia contigo al Banco de Costa Rica 2475-5152 y Santa Clara 100 metros norte del Colegio Europecuario 2475-8383 Universidad Católica de Costa Rica sede de San Carlos les informa que tenemos matrícula abierta para el segundo cuatrimestre comuníquense al 2460-3511 o visítenos en el edificio Senco del Barrio Gardenciano su Universidad Católica de Costa Rica presente en esta Expo San Carlos 2012 Luxor el colchón Tico Más Rico siempre presente en los grandes acontecimientos en la zona norte Luxor el colchón Tico Más Rico Productos Agrícolas del Campo genera más de 200 empleados directos e indirectos en la zona norte y fomenta el desarrollo de las comunidades aledañas como una alternativa a confiarle para que los agricultores comercialicien sus productos con esta empresa teléfono 2477-7114 visítenos en www.delcampocr.com Almacena La Cañera todo en un solo lugar estamos en Ciudad Casada el Pondro Chile la lucha de la tigra y Chachagua desde 1969 al servicio de todos los sancarleños Radice los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel estamos en el taller de Perico Chávez 2460-6772 Restaurante La Mercedes las mejores carnes de la zona norte pantallas que disfruten los mejores eventos caroque todos los jueves el mejor de los ambientes estamos en Sucre 500 antes del Puente a la Vieja 2461-1608 Restaurante La Mercedes Joyería Diamante variar en relojes de las marcas más reconocidas tales como Primex anillos de compromiso celulares salida de reparación joyas excelentes precios estamos dentro del mercado municipal y en Venecia visítanos en Facebook como Joyería Diamante Enlaza enlazamos manos trabajadoras somos una empresa centroamericana dedicada a la formulación distribución y mercado de insumos agropecuarios industriales y químicos de reconocida calidad mundial teléfono 2201-1460 visítanos en www.grupoenlaza.com usted está viendo el programa Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Restaurante La Mercedes ahora con horario desde la 12 de mediodía 500 metros antes del Puente a la Vieja en Sucre seguimos en Mundo Deportivo en este programa del día lunes un programa especial donde estamos presentándole todo lo que se llevó a cabo el día de ayer domingo en el Carlos Ugal de Álvarez bajo una intensa lluvia con 80% de la capacidad del estadio Carlos Ugal de Álvarez que venía en cosas negativas perdió la selección el viernes anterior el equipo de San Carlos no las traía todas consigo Zapriza venía de perder también estaba cerrado al paso por lo del terremoto de días anteriores en la península de Nicoya todos los aspectos negativos para que el estadio no se llenara bueno se llenó 80% de la capacidad tuvo el estadio Carlos Ugal de Álvarez bajo intensa lluvia pero el cuadro moderado hoy fue el que dominó a placer el partido ante una defensa muy frágil del equipo de San Carlos una defensa que en ningún momento se vio bien el equipo trató de llegar trató de luchar pero no se pudo lograr al final 6-1 fue la consecuencia de este partido y a continuación el resumen del segundo tiempo a nombre de Copinorte Joyería El Diamante y por supuesto el restaurante La Mercedes y este gran local donde estamos Sosa San Roque al costado sur de la iglesia católica en San Roque con los tacos más grandes más ricos la tortilla más deliciosa vamos el resumen del segundo tiempo inicia el segundo tiempo con el marcador 3-1 a favor del cuadro morado el equipo de Zapriza que dominó el primer tiempo a placer dominó a los toros del norte 3-1 el marcador a favor del equipo zapricista ante el equipo norteño que venía necesitado de lograr esos tres puntos de puntuar de tres el equipo dirigido por Marvin Solano y el partido siguió muy parecido al final del primer tiempo las acciones dominadas por la escuadra morada las acciones dominadas por este equipo zapricista que tenía que lavarse la cara después de la derrota 2-0 la derrota perdón ante Belén en el estadio Ricardo Zapriza estamos viendo en las vistas del partido entre San Carlos y Zapriza como llegaban por los costados como rápidamente Manfred Russell movía la bola en medio campo y ponía los pases a profundidad con diferentes paredes que estaba jugando el equipo de Zapriza ante una frágil defensa del equipo de San Carlos una defensa que nunca lucía una defensa que no brilló muchos fallos ahí por el centro un Jason Scott totalmente desaparecido vimos el equipo de San Carlos realmente en defensa muy mal muy mal realmente y Dani Carvajal no podía hacer más ante realmente la situación estrepitosa la defensa que realmente no hemos visto un partido tan malo como el de hoy en la línea defensiva el equipo de San Carlos trataba de llegar por la media trataba de llegar al marco rival del Deportivo Zapriza pero imposible llegar imposible llegar el equipo de Zapriza tenía controlado el partido a placer seguían pronunciados los ataques por parte del Deportivo Zapriza que incluso tuvo una oportunidad con David Vega un jugador oriundo acá al Cantón un jugador oriundo de San Carlos hijo del exjugador norteño de David Vega blanco este muchachito del Deportivo Zapriza David Vega con un remate de media distancia que apenas pudo rechazar el portero Dani Carvajal estuvo a punto de conseguir el 4x1 el jugador David Vega para el conjunto morado el equipo de Zapriza llegaba por los costados dominaba el balón el balón estaba en posición del equipo zapricista y sigue Zapriza y al minuto 8 aumenta José Luis Cordero con remate de media distancia dentro del área ante una jugada de pared llega fácil Zapriza al arco Dani Carvajal y José Luis Cordero al minuto 8 del segundo tiempo aumenta el marcador 4x1 ya era goleada ya era goleada el partido el día de hoy entre San Carlos y Zapriza un partido que San Carlos tenía que ganar porque corría riesgo que no solo el técnico Marvin Solano se fuera el equipo sino que también se fueran jugadores porque hay muy bajo rendimiento de algunos jugadores y un 4x1 iniciando no más ya el segundo tiempo ante la algarabía de los morados la algarabía de la afición zapricista la ultramorada que no paraba de vitorear los cánticos morados el apoyo al equipo morado en la gradería del costado oeste en la gradería del lado sol donde estaba la afición morada la ultramorada bajo intensa lluvia en el estadio Carlos Lugal de Álvarez que no dejaba a la ultramorada en ningún momento quieta ellos apoyaban los 90 y pico minutos que tenía este partido bueno a los 8 minutos del segundo tiempo Zapriza se pone arriba 4 goles por 1 por medio José Luis Cordero este gran jugador este joven jugador del deportivo Zapriza que seguía haciendo jugadas de pared era realmente ese toquecito de Manfred Russell junto con David Vega hizo bastante daño al conjunto sancarleño y pasaban los minutos y una frágil defensa del equipo de San Carlos que no lucía en ningún momento bien no lucía para nada bien donde seguían los jugadores zapricistas entrando a placer al área norteña y pasan los minutos y pasan los minutos y no hay reacción del técnico Marvin Zulano no hay reacción del equipo norteño y más bien esa prisa que está a punto de aumentar el marcador y crear el quinto gol realmente un gran daño le causa ese muchachito David Vega a la defensa norteña y al minuto 12 cae el quinto gol por medio de un exjugador un jugador que conocía la cancha conocía jugadores del equipo de San Carlos conocía el ambiente estamos hablando de Manfred Russell Manfred Russell al minuto 12 anota el quinto para el deportivo zaprisa ante la garabía de Daniel Caza la garabía de los jugadores y por supuesto la garabía de cientos de zapricistas que colmaron hoy el reducto norteño 5 por 1 al minuto 12 del segundo tiempo ya caía el equipo de San Carlos ante el cuadro morado 5 por 1 era una goleada estrepitosa que corría el riesgo Marvin Solano de que lo cesaran del puesto y también a los jugadores hubieran castigos hubieran separaciones como se hizo en semanas anteriores a Josimar el raid realmente el equipo morado está dando lápida al equipo sancarleño con este gran juego que mostró hoy el deportivo zaprisa que con sus jugadas de pared con sus grandes toques bueno Manfred Russell aumentó 5 por 1 y vencediendo al portero Dani Carvajal por la euforia de todos los morados que llenaron ese reducto al minuto 14 sacan ese dolor de cabeza para el equipo de San Carlos que fue el jugador David Vega David Vega se va y entra Mauricio Castillo el habilidoso exjugador velemita Mauricio Castillo entra en lugar de ese dolor de cabeza para la defensa norteña el día de hoy que es David Vega Mauricio Castillo entra en acción al minuto 14 no se ve reacción de la escuadra local no se ve reacción de Marvin Solano la afición norteña sigue callada en agrederidos la afición morada sigue vitoreando sus cánticos la afición la ultramorada sigue apoyando a este equipo que les está dando una gran alegría 5 goles por 1 ante un torrencial aguacero que caía a las horas de la tarde ayer domingo en el cantón de San Carlos en el cantón más generoso y progresista del país el cantón de San Carlos el cantón número 10 de la provincia de La Juela que le dio cabida a este gran partido entre San Carlos y Zapriza un partido que deja muchas cosas negativas para el equipo de San Carlos que más adelante vamos a comentar Mauricio Castillo por cierto casi aumenta el marcador de media distancia Zapriza seguía dominando el partido a placer dominaba el partido la escuadra morada y por medio del recién ingresado también colombiano Fabián Mosquera en el equipo de San Carlos que regatea a jugadores se acerca al equipo de San Carlos y estuvo a punto de anotar San Carlos para descontar y anotar el 5 por 2 pero el portero habilidoso Víctor Bolívar repele ese balón y lo manda al tiro de esquina Víctor Bolívar al minuto 40 de tiro de esquina cobrado por Mauricio Castillo la empalma de cabeza Douglas Sequeira para convertir el 6 por 1 en contra de los toros del norte ese marcador el lapidario ese marcador que llegó a sepultar las aspiraciones del equipo norteño a sepultar las aspiraciones de Marvin Solano y acá en el mundo deportivo como siempre lo hemos dicho es hora de hacer cambios en San Carlos se terminó el partido con 6 goles por 1 goleadas trepitosa del cuadro morado al conjunto norteño y al final del partido Marvin Solano en la conferencia de prensa externó que no quería responder las preguntas de los medios de prensa que nada más iba a agradecer que iba a decir que él dio lo mejor de sí pero que él tiene la conciencia tranquila y que el que va a venir va a recoger los frutos del trabajo que él generó o sea Marvin Solano nos da a entender que se iba pero como lo vimos al principio del programa posterior a la conferencia de prensa la directiva se reúne se reúne urgentemente porque la situación de San Carlos está crítica después de la goleada 6 por 1 entre esa prisa los directivos norteños llegan a un arreglo económico con Marvin Solano y a partir de ayer domingo Marvin Solano no es más el entrenador de los toros del norte en próximos programas de Mundo Deportivo vamos a tener más información o en el facebook de Mundo Deportivo San Carlos sobre el nuevo entrenador del equipo de los toros del norte que mañana en reunión de junta directiva se va a lograr cuál entrenador puede llegar a los toros del norte ante la salida de Marvin Solano se llegó al arreglo económico entre la junta directiva y Marvin Solano Marvin Solano ya no es más entrenador de los toros del norte vamos a continuación con la historia del deporte con Dennis Higuera Castro acá desde Soa San Roque al costado sur de la iglesia católica en San Roque que tan solo a 2.800 colones se llama usted un taco mega gigante 2.800 colones come 5 personas y se ahorra mucho dinerito y come rico la mejor tortilla el mejor taco las mejores papas en Soa San Roque abierto hasta las 11 de la noche del costado sur de la iglesia acá en San Roque a continuación les presentamos historia del deporte con Dennis Higuera Castro y solo en Mundo Deportivo en Mundo Deportivo en Mundo Deportivo en Mundo Deportivo el goleador del torneo en Mundo Deportivo en Mundo Deportivo El Tino Asprilla, botando esta pelota en el área, sobre 5 minutos acercando a Colombia al Mundial. Se repite la historia para Argentina cuando en el 69 el Estadio de Boca, Perú empató 2 a 2. Y ahora, sin dejarlo por fuera porque Argentina tiene la posibilidad del repechaje, el Tino Asprilla conquiste el segundo. Día histórico para Colombia por su selección que tiene calidad, carisma, confianza, seguridad absoluta para superar a los más incompetados equipos del mundo. ¡Arme en tierra mía! Aquí estamos. La plata sobre la parte izquierda para Asprilla, el tiro para la espélica para un dominado. Va a meter, el tiro para la espalda, y en el tercero, sí, 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 metió una pelota en un árbol imposible cuando el tren llegaba. Y ahora no insiste, y le suelta a García, le va a meter el centro, levanta la pelota, saltando al medio, ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Qué disparo el de Rincón! Un palo de la mano izquierda, y el arquero Goy Cochea. Y en el minuto 29, después de que esté bravo, este jugador, Leonel Álvarez, solta al tren, y desde atrás, Rincón, para vencer a Argentina en su propia casa. Para humillar a los campeones del mundo, y a los campeones de América, para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero, que se juega en nuestra nación. Y clasifica directo al campeonato mundial. Olvídense de lo demás, empiecen a celebrar en Colombia. 30 minutos del segundo tiempo, pueden sacar el aguardiente que ataca Colombia. ¡El Cino, el Cino, el Cino, el Cino vamos, al cuarto, el Cino increíble, increíble, increíble! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! Colombia está en el Mundial de los Estados Unidos, Faustino el Tino a Frilla, baña al arquero con Icocea, que anotación es el cuarto, el cuarto aquí en Estadio de River, déjenme, déjenme antes de que venga la música, pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si no estiman conveniente, declarar el día de mañana cívico, esto hay que celebrarlo, sanamente Colombia, regresamos al Mundial. Aquí estamos, en Estadio de River, el tiro que está picando, pica el tiro, pica el tiro, pica el tiro, uno que ataca solito, pone y sobre la marca, está buscando el quinto, se prende un poquito, cinco se le pasó, sí, 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 tren, 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 gol, 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 gol de Colombia. Fue así de lujo, como para sellar con broche de oro, una inolvidable conquista, aquí está celebrando el banco de Colombia, el Tino a Frilla inició la jugada, se cruza el tren, hace esta pelotazo en el medio, y logra superar al arquero Goicochea, quien lo creyera, noticia de primera para Mundial, tendremos la oportunidad de repetir uno a uno estos goles, Colombia lleva cinco, Argentina cero. Muchachos, música y tramo, de la sierra de mi tramo, orgulloso me siento de ser un cuerpo ya. Televidente de Colombia, es toda la selección nacional. Televidente de Colombia, es toda la selección nacional. A los futbolistas también, pero sobre todo al Todopoderoso. El Todopoderoso me dio la posibilidad de transmitir una segunda llegada. Volver al Mundial, llegar a los Estados Unidos. Gracias Dios mío que es este privilegio. Que el Espíritu Santo siga acompañando a esta gente que hace sonreír a nuestra tierra. El público de Argentina está aplaudiendo a Colombia. Se pusieron de pie, están aplaudiendo a Colombia. Aquí, en el monumental de River, Colombia sale aplaudida. Cinco goles, Colombia-Argentina a cero. Aquí ya estamos. Vuelven a llamar al seleccionado nacional que ya se iba a refugiar en el vestuario. El público lo llamó, como quien repite con aplausos. La salida a un escenario. Son las bebés, son los artistas, son las estrellas del fútbol del mundo. Ha terminado una eliminatoria dramática y Colombia está en los Estados Unidos. Gracias muchachos. Aquí estamos. Los fotógrafos se acercan, las cámaras de la televisión, todo el mundo pendiente de la selección nacional. Las agencias internacionales difunden el marcador. No es para menos, es histórico, es humillante para Argentina. Colombia 5, Argentina cero. Los argentinos piden o no lo pueden creer. Diego Armando Maradona también está en pantalla aplaudiendo a Colombia. Diego Armando Maradona y todos sus amigos y sus compañeros, su señora también. Hasta las 7 iremos, aplauden a Colombia. El mundo entero aplaude el buen fútbol. Colombia 5, Argentina cero. Usted vio Historia del Deporte bajo la conducción de Denis Segura Castro. Gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Goner exija calidad, exija respaldo, exija Goner. Pura vida para su motor. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo. Gracias al patrocinio de Joyería al Diamante, anillos de compromiso y gran variedad también en celulares. Estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Gotita Payasita para todos sus eventos especiales, para las fiestas, para los cumpleaños, para las actividades especiales. Gotita Payasita llega a su hogar, le hace la mejor de las fiestas, le anima. Ella lleva su música propia, su animación. El mejor evento animado por Gotita Payasita para contrataciones. Nos pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla. Gotita Payasita, su mejor opción para los eventos especiales, fiestas y mucho más. Grandes servicios. Mejor comuníquese a este teléfono que ven en pantalla con Gotita Payasita. Porque tenemos miles de opciones en Gotita Payasita. Todo en eventos especiales. La Payasita, Gotita Payasita, llega hasta su casa con los mejores eventos especiales. Redescubra el Colono Agropecuario, su amigo de siempre. Con más de tres décadas de estar a su lado brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Colono Agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos Colono Agropecuario, a la par del que produce. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria. Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos, Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifica. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Tiendas La Paca Loca, ahora en Ciudad Quesada, frente al Banco HSBC. Tienda La Paca Loca, ropa americana de calidad, ropa para toda la familia, los mejores precios. Visítanos en Facebook como Paca Loca. Farmacias del Norte, somos dos. La número uno, frente a la parada de taxis, al costado norte del parque de Ciudad Quesada. Ahora con horario de 7 de la mañana hasta 10 de la noche. Y la número dos, 100 metros oeste, la Bomba Delta, en Barrio San Martín. Teléfonos para Express, 2461-0770, 2461-7070. Somos Farmacias del Norte, economía en su salud. KIT Shoes, la mayor variedad en zapatos para niños de las mejores y más reconocidas marcas. Solo en KIT Shoes, diagonal al Super San Antonio, en Ciudad Quesada. Visítanos y comprueba que somos la mejor opción en la zona norte, en zapato infantil. KIT Shoes. Maderas Artavia, las más finas maderas, por calidad y precio, somos su mejor opción. Estamos en Florencia, 8767-6040. Finet San Gel, Centro de Salud Integral, descubre la mejor opción para conservar su salud. Somos una manera diferente de hacer ejercicio. Te vendramos, entrenador personalizado, estamos 75 metros norte y 100 este del Hospital San Carlos. O visite www.gymfinetsangel.com o comuníquese al teléfono 2461-0359. Un lock celular San Carlos, te rindo la oportunidad de estar conectado al mundo. Desde tu teléfono móvil, ofreciéndote lo último y el surtido. Más variado en celulares, así como un teléfono de soporte especializado. Visítanos en Ciudad Quesada, 100 metros al norte y 25 oeste del Banco Popular. Consulta a nuestros asesores en ventas por el modelo de teléfono que más se adapte a tus necesidades y por nuestros descuentos. También encuentras en Facebook como Unlock Celular. Cosechas, somos los verdaderos expertos en medidas 100% naturales. Estamos en Aguasarca, Fortuna, Plaza San Carlos y en Plaza Huatar. Además te invitamos a que visites el restaurante hermano Quito, donde ramas tu pizza y tenemos variedad en comidas rápidas. Estamos diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas. Se está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Copi Norte. Ahora con horarios a las 8 y 30 de la noche al costado sur de la Escuela Juan Chávez Rojas. Y llegando a este programa del día lunes de Mundo Deportivo, que lo producimos acá desde Soa San Roque, un negocio de una gran amiga nuestra, gran patrocinador de Mundo Deportivo, tanto en televisión como en radio. Soa San Roque, todos los días abiertos hasta las 11 de la noche al costado sur de la Iglesia Católica de San Roque, donde usted consigue las mejores comidas rápidas, pero en especial le recomendamos ese taco mega gigante que le ha dado fama a este lugar. Ese, casi ustedes de San Carleño, la gran mayoría de San Carleños, por lo menos una vez han tenido que probar este taco de Soa San Roque, que es delicioso, las mejores papas, la mejor tortilla, el mejor sabor y cocinado con el cariño de esta que estamos, esta señora que es gran amiga nuestra, la propietaria de Soa San Roque al costado sur de la Iglesia Católica, todos los días abiertos hasta las 11 de la noche. Saquen cuentas, por 2.800 colones comen 5 personas y compran un taquito rico y solo gastan 2.800 colones, a comparación de ir a comprar a otro lugar donde van a tener que comprar más tacos y les va a salir más caro. Analicen nada más, un taco mega gigante, 5 personas por solo 2.800 colones, al costado sur de la Iglesia Católica de San Roque, todos los días venga y lo puede comprar, abiertos hasta las 11 de la noche. Hoy tuvimos en el primer bloque la conferencia de prensa donde Sergio Chávez, directivo norteño, nos dice, llegamos a un arreglo económico con Marvin Solano, ya no es técnico de los toros del norte, a partir de mañana en reunión de junta directiva, bueno, a partir de hoy en reunión de junta directiva, se van a valorar nombres para ver cuál es el nuevo instituto de Marvin Solano para que llegue a dirigir a los toros del norte. Tuvimos también el resumen del partido entre Zapriza y San Carlos en el primer y segundo tiempo, donde Zapriza sepulta a Marvin Solano, sepulta a los toros del norte con una goleada 6 por 1 ante una torrenciada aguacero, los 90 y pico minutos en el Carlos Ugal de Álvarez y ante un 80% de aficionados que llenaron el reducto norteño. Por hoy es todo, mañana animos con más acá en Mundo Deportivo a las 7 de la noche en Canal 3 de Cabletica y en las tardes a las 4 y 30 por Radio Epital 88.3 FM, que descansen, que tengan una feliz noche y mañana animos con más en Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte.